En más de una ocasión hemos escuchado que los jóvenes españoles se tienen que ir a trabajar fuera porque encuentran mejores condiciones que en nuestro país. Se nos critica de vez en cuando por dejar escapar el talento. De hecho, casi cuatro de cada diez se marchan a otro país en busca de oportunidades laborales. Recientemente se ha presentado el informe Mapa Talento 2023. Lo ha elaborado el Observatorio de Informe Cotec en colaboración con el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, el IBIE. En este estudio se examinan diversos indicadores para evaluar el nivel de talento en cada comunidad autónoma, abarcando áreas como la educación, la innovación, la conectividad digital y otros factores relevantes. En definitiva, ofrece una radiografía detallada de la situación actual de España en comparación con Alemania. ¿Aprobamos los españoles en talento y qué comunidades autónomas están mejor posicionadas en términos de talento y cuál es peor? Hoy en Plaza al Día, así se reparte el talento en España. Saludamos a Javier Quesada, es investigador del IBIE y presidente ejecutivo de la Fundación Valenciana Premio Rey Jaume I y además es uno de los autores del informe sobre talento del IBIE y la Fundación Cotec. Señor Quesada, muy buenas. Muy buenas. Vamos a empezar por hablar en general, ¿en qué posición está España? ¿Es talentosa o no? Bueno, España por supuesto que es talentosa. Lo que pasa es que lo que hacemos en este índice es adaptar un índice que se publica para todo el mundo y que lo hace el Instituto INSEAD del sur de París, que es como una escuela de negocios, donde comparan el talento de los distintos países. Nosotros lo hemos adaptado al caso español y a la pandemia porque desde que sufrimos la pandemia algunas de las variables han sido modificadas precisamente para adaptarlas a la coyuntura actual. España es talentosa, España está todavía a distancia de los países más avanzados de Europa, pero sí que mejora y mejora todos los años, naturalmente. Vamos a ir desgranando ese informe. Si nos centramos en las comunidades autónomas, ¿cuáles son las que están mejor posicionadas en ese talento y cuál es peor? Vamos a ver, hay como tres Españas. Hay una España que es Madrid más el Este y el Norte, que serían Madrid, Cataluña, Navarra, La Rioja y Cataluña, que serían las más avanzadas. Luego hay una España central que incluiría las comunidades autónomas del centro de España, la Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León, Asturias y Santander. Y luego tendríamos el sur, que sería aproximadamente Murcia, Extremadura, Andalucía y Canarias. Estas son tres regiones diferenciadas y van de más a menos. Podemos decir que este informe analiza 55 indicadores agrupados, sobre todo en seis pilares. Serían los de facilitar, atraer, crecer, retener capacidades y vocaciones técnicas, además de conocimiento. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, junto a País Vasco y Navarra, y en menor medida, como usted decía, Cataluña y Aragón, concentran esa capacidad de crear, atraer y retener talento en España. Podemos decir que están en la parte arriba del escalón. Así es, realmente la Comunidad de Madrid destaca porque se convierte en un polo de atracción de talento nacional y extranjero. Y es la primera en tres de los pilares. El País Vasco es primera en otro, Navarra también. Y Cataluña ha aparecido esta última edición del informe como liderando el de capacidades técnicas. Si nos centramos también en la Comunidad Valenciana, la posición, podemos decir que, entre comillas, es modesta. ¿Por qué? Bueno, la Comunidad Valenciana no destaca por arriba ni por abajo, en el sentido de que está más bien centrada, como suele estar en múltiples aspectos. Es la undécima, lo cual no es una buena posición en las 17 comunidades autónomas. Está en ese cuerpo central de las comunidades que no destacan por arriba ni por abajo. Y la razón es que, bueno, en todos, quizás en el que peor está es en el de retener. Y, sin embargo, está bien en el de vocaciones y capacidades técnicas y en conocimiento. Bien quiere decir que está un poco mejor situada que en los otros. La Comunidad Valenciana tiene puntos de mejora en todos los aspectos, que es lo que señala el informe. Lo que da tanto al sector privado como público tareas a realizar en el futuro. Y también destaca fortalezas en el caso de la Comunidad Valenciana y de cada una de las comunidades autónomas españolas. Pero en el caso de la Valenciana, pues hay cosas muy importantes, como que aquí es fácil hacer negocios. Estamos bien en infraestructuras TIC, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y que se hace mucha transferencia hacia la innovación tecnológica. Esos, yo creo, que son las fortalezas más importantes. ¿Qué medidas se podrían implementar, señor Quesada, para abordar esos desafíos que todavía faltan para que se posicione mejor? Pues la Comunidad Valenciana tiene un problema, como tiene también, por ejemplo, la Comunidad de Murcia. Y es que están mal financiadas por el Sistema Nacional de Financiación. Y eso, al final, repercute en la comunidad porque no permite realizar programas que se puedan cofinanciar con inversión pública. Y, bueno, se nota y en el índice se destaca que tenemos una situación con un fuerte decidir y un fuerte endeudamiento. Ahí habría una forma de resolver, que es igualar de una vez por todas la financiación autonómica en España y no discriminar unas comunidades frente a otras. Hay más aspectos que serían, digamos, no tanto dependientes de un acuerdo nacional, sino de que las empresas continuaran el ritmo que tienen ahora de mejora en tamaño, de aumento de aumento de la dimensión, lo cual les hace avanzar en productividad y eso también termina repercutiendo en los salarios, en el nivel de vida y en la capacidad de atraer talento. España, por ejemplo, exporta mucho más perfil cualificado del que importa. ¿Por qué sucede esta variable? Vamos a ver, porque nosotros tenemos una especialización productiva en la que todavía no hay sectores tradicionales en España que necesitan de mano de obra no excesivamente cualificada y esa se nutre de la inmigración. Mientras que nuestro sistema educativo produce, frente a otros países europeos, un número de egresados universitarios que es proporcionalmente muy elevado. Al no tener salidas, digamos, puede ser o la sobrecualificación y estar en un puesto de trabajo que no responde a la preparación de las personas, pues naturalmente la inmigración es una salida para los técnicos que están mejor reconocidos en otros países, con niveles de ingresos muy superiores y, bueno, deciden marchar al extranjero. No sería preocupante que marcharan si luego les preparáramos un regreso eventual y, por lo tanto, España trabajará en la captación de talento. Y de esa forma tendríamos la ventaja de que van a especializarse a otros países y luego regresan para hacer sus vidas profesionales en España. Decía usted que se ha comparado la situación de España con la de Alemania. ¿Qué deberíamos hacer los españoles para mejorar estos datos y acercarnos un poco más a los datos tan buenos que tienen los alemanes? Pues en buena medida imitar o copiar muchas de las políticas que ellos realizan, excepto en una cosa en la que Alemania no está mejor que España, que es en el tema de lo que hemos llamado apertura interna, que quiere decir que haya progresión o que se permitan las carreras profesionales internas, especialmente y particularmente en el caso de la mujer, que parece un contrasentido, pero en Alemania tiene menos presencia en la vida laboral y en la vida profesional que en España. En todo lo demás habría que, bueno, primero pensar que ellos llevan muchos más años de desarrollo que nosotros con el desarrollo industrial y con el desarrollo de la ciencia y el conocimiento y que por lo tanto, pues bueno, uno no tiene más que comparar el número de premios Nobel que hay en Alemania o de los grandes inventos que se han realizado para darse cuenta que España mejora, pero naturalmente va con un cierto retraso. Lo que sí que se observan es que en algunos temas España se ha homogenizado mucho con el resto de los países europeos. Hemos comparado con Alemania porque Alemania es motor de la economía europea, porque el tipo de emigración que hay a Alemania es muy cualificada y porque no existe, como en el caso de Francia, emigración menos cualificada que va a realizar tareas agrícolas. Además, Alemania es federal que también es una forma de, bueno, de compararnos con un país que tiene una estructura política parecida, no idéntica, pero parecida a la española. Hemos hablado de la comunidad valenciana, también ha nombrado un poco a la región de Murcia que por cierto está a la cola para crear, atraer y retener el talento, según este informe. Sí, y seguramente se deberá a su estructura productiva que, digamos, todavía es más tradicional que de la comunidad valenciana, puesto que el sector turístico y también la industria agroalimentaria es muy potente y eso le permite realizar mejoras, pero claro, llega un momento en que hay que dar un salto hacia lo que se denomina el cambio del modelo productivo. Yo me gusta más decir la evolución del modelo productivo, porque no se trata de dar un salto en el vacío, sino que los propios sectores mejoren tecnológicamente. Entonces la región de Murcia pues está, digamos, situada en la cola, digamos, de las comunidades autónomas, no en último lugar, pero sí en una posición, digamos, retrasada, pero tiene posibilidades de mejora indudables. Lo que hay que identificar de este informe son los puntos de mejora que los señala como cuando se les compara con otras comunidades autónomas y, por lo tanto, es tarea, ya digo, no solo para el sector público, también para el sector privado, para intentar ver por qué en otras regiones a lo mejor se patenta más que en la propia. Ese no es un tema público, es un tema absolutamente privado. En este informe, que recordemos es el del mapa del talento 2023, ¿cuál sería la conclusión final? ¿En qué posición estaría España, entonces, respecto a Alemania? España está por detrás de Alemania en todos los pilares, pero si lo analizamos por comunidades autónomas, aunque esto tiene un poco de trampa porque comparamos una región con la media alemana y Alemania tiene una zona retrasada, básicamente la antigua Alemania del Este, pues entonces Madrid sale por delante de Alemania. Pilar a pilar hay muchas comunidades autónomas que están mejor que Alemania, que la media alemana, no que la mejor región alemana, que naturalmente batería a cualquier comunidad autónoma española. Entonces estamos mejorando, estamos todavía a distancia, pero el hecho de compararnos con un país muy avanzado, pues significa que tenemos ganas de mejorar, porque aquí no se trata de salir bien en la foto, sino simplemente de ver en qué camino se puede ir mejorando el nivel de vida y la capacidad de atraer talento española. Tenemos muchas fortalezas, hoy cada día se valora más el nivel de vida y la forma de vida, y la verdad es que en ese sentido España tiene grandes fortalezas. Si le ponemos nota, un aprobadito, aprobadillo por los pelos, un 5. Yo creo que más. Un poco más. Yo creo que habría que ponerle un notable, a lo mejor no alto, pero sí un notable porque yo creo que es notorio que España tiene potencial de crecimiento y si uno mira los últimos 40 años, pues naturalmente reflejan mucho más avance en un país como España que en un país como Centro Europeo, que ya está mucho mejor que nosotros hace muchos años. ¿Cuál ha sido el objetivo real de este informe de talento? Pues el objetivo es simplemente, bueno, llamar la atención de la sociedad, de entrar al detalle, pasar de lo abstracto a lo concreto, porque cuando decimos talento intuimos a qué nos referimos, si es talento individual o institucional, pero luego hay que mirar todos los aspectos que influyen en estos seis pilares. Hemos de tener no solo capacidad de crear talento y de que crezca el talento, sino también de que... De retenerlo. De retenerlo, ¿no? Porque si no, no sé, se producen muchos médicos y terminan trabajando en el Reino Unido, enfermeras o ingenieros que marchan a los países nórdicos. Bueno, hemos de decir, tenemos capacidad de crearlos, vamos a ver si tenemos también capacidad de emplearlos. Y yo creo que el informe es ilustrativo para que en cada comunidad autónoma, ya digo, público o privado, las asociaciones empresariales, sindicales o los propios gobiernos analicen en qué puntos hay mejora y encontrarán seguramente que el indicador elegido no les favorece o sí, pero bueno, es una forma de facilitarles la tarea de gobierno. Pues Javier Quesada, investigador de Libye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Nos decía Javier Quesada que la nota que le pondría a España en cuanto al talento respecto a Alemania es un notable. No obstante, enfatiza en la necesidad de imitar algunas de las políticas que han tenido éxito en el país germano, particularmente en áreas como la inversión en investigación y desarrollo y la promoción de la movilidad laboral interna. Sin embargo, señala que España también tiene sus propias fortalezas, como por ejemplo un alto nivel de vida y un potencial de crecimiento muy significativo. Recuerden que pueden escuchar todos los contenidos de Plaza al Día en todas las cabeceras de Ediciones Plaza y en nuestra web plazaldía.es, también a través de todas las plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Además, el resto de contenidos de Plaza Podcast también lo pueden escuchar en la web plazapodcast.es. Por último, pueden seguirnos en las redes sociales en Instagram, en X, en Facebook, en TikTok, YouTube y también a través de LinkedIn, donde pueden dejarnos también todos sus comentarios. Plaza Podcast ¡Gracias! 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 ¡Gracias!